Amigo de Foco Público, Estados Unidos amanece con nuevo presidente en la figura de Donald Trump y esto tira por tierra muchísimas predicciones, pronósticos, instituciones y especialmente a la prensa estadounidense que apostó todo por Kamala Harris, por los demócratas. Nos vendieron un empate, un empate que al final no había, un empate ficticio. Hasta la fecha de, bueno a la hora de hoy porque siguen en los conteos, pero obviamente ya los estados claves fueron ganados por Trump y ya pues sobrepasa los nueve puntos de los 270 necesarios para ser presidente de los Estados Unidos. Hay que decir que Trump es el segundo candidato que gana la presidencia en no en periodos consecutivos y solamente esto había pasado una vez y fue en el siglo XIX con el presidente Cleveland. Desde ahora se están tejiendo muchas teorías y se están confirmando muchas cosas. Una de las primeras cosas que se están confirmando fue una conspiración dentro del partido demócrata encabezada por Joe Biden, quien en modo como de venganza de si no soy yo pues vamos a perder todos por su empeño en imponer a su vicepresidenta Kamala Harris. Kamala Harris que todos saben que siendo Biden el presidente de los Estados Unidos, tenía Kamala Harris una tasa de rechazo igual o quizás en algunos casos superior a la de Biden. Kamala Harris era la protagonista de muchísimos memes. Era prácticamente un chiste el nombrar a Kamala Harris. Recuerdan ustedes el papelón que hizo por ejemplo en Puerto Rico cuando demostró un desconocimiento total donde los puertorriqueños en su cara le estaban haciendo una manifestación de protestas y ella no estaba entendiendo absolutamente nada y estaba celebrando esa manifestación de protestas bailando allí, ¿no? Ese fue uno de los memes más famosos que se le hizo a Kamala Harris. Por eso cuando el presidente Biden se ve obligado a renunciar y se ve obligado a renunciar no solamente por obviamente las presiones de los republicanos que querían que Biden renunciara para que tener para que los republicanos pues tengan un candidato que tenga que empezar desde cero una campaña. Eso evidentemente le da una ventaja a los republicanos. Biden no renunció por la presión de los de obviamente de los republicanos, renunció por la presión de su propia gente y especialmente de los Clinton y de Barack Obama. Entonces todo apunta a que en esa renuncia donde Biden dijo ok está bien voy a renunciar pero en su carta de renuncia incluye lo que no esperaba ni los Clinton ni Barack Obama ni los medios de comunicación en su mayoría a favor de los demócratas en Estados Unidos y es esa sorpresa que le tenía Joe Biden al decir señores yo renuncio pero Kamala Harris debe ocupar mi lugar siguiendo la tradición que es que los vicepresidentes pues son los candidatos presidenciales y ella era su vicepresidenta. Recordemos que inmediatamente hubo una resistencia de los de los Clinton y especialmente de Obama hubo una resistencia a reconocer a Kamala Harris como la candidata para la presidencia. Hubo una serie de negociaciones debajo de la mesa que dio como resultado que Obama pues tuviese que aceptar a regañadientes la imposición por parte de Biden de Kamala Harris y es que nadie le pudo hacer entender al presidente Joe Biden que Kamala Harris dentro de todas era la peor candidata de los demócratas la peor había muchos otros candidatos que reunían muchas más condiciones y además no solamente que reunían más condiciones que Kamala Harris sino que también estaban desprovistos de la impopularidad que estaba recibiendo el gobierno de Joe Biden gobierno de Joe Biden con una impopularidad por el asunto del desempleo, la inflación en Estados Unidos, del asunto de las guerras y también por el asunto de la famosa agenda. Todo esto le sumaba una tasa de rechazo no solamente a Joe Biden ni solamente a los demócratas sino especialmente a su vicepresidenta. Entonces en las mesas de negociación lo que querían era tratar de que Biden desistiera de eso, de ese capricho de tener, de que sea Kamala Harris quien lo sucediera. Y le estaban argumentando todo lo posible pero el hombre dijo no, es que si yo le estoy cediendo ya algo extraordinario que es siendo yo presidente de la república y candidato a la reelección estoy cediendo en renunciarle pero ustedes no pueden imponerme entonces que no nombre yo o quien sea mi sucesor. Y ahí es donde, bueno, los demócratas encabezados por Barack Obama pues no tuvieron más remedio que aceptarlo porque si se iba a una contienda, si la contienda duraba más días, evidentemente eso le iba a dar más crecimiento a las aspiraciones de los demócratas en la figura de Donald Trump. Por eso la decisión fue, bueno, el viejo está muy terco, hay que aceptarlo, seguir prolongando esta discusión no va a afectar a nosotros y mientras más tiempo perdamos pues es vital. Ahí entonces se pone en marcha una propaganda sin precedentes, señores, en los Estados Unidos a favor de un candidato, en este caso a favor de Kamala Harris, donde la prensa estadounidense trata de hacer del barro oro en cuatro meses. Y fue impresionante cómo hicieron esto y esto debe quedar como estudio para las escuelas de comunicación de todas partes del mundo. Esta manipulación de los medios de la prensa estadounidense tratando de convencer al electorado de que Kamala Harris era todo lo contrario a lo que siempre demostró ser. La querían pintar como una estadista, la querían pintar hasta como una intelectual, algo increíble, ¿no? Y posicionaron la percepción de que había un empate. Señores, lo posicionaron tanto que hasta los propios, los más aferros republicanos simpatizantes por Trump tenían la duda, tenían la duda de que todo estaba estrechamente. Es para que vean el poder de manipulación que tienen los medios de comunicación. Pero todos los símbolos estaban, a pesar, bueno, todos los símbolos estaban allí con Donald Trump. Los medios de comunicación no pudieron torcer la historia en este momento. Hay símbolos, por ejemplo, vemos a un candidato que ha sido víctima de tres atentados. Vemos a un candidato que despierta ese sentimiento totalmente espontáneo de la gente de poner, no en el momento en que es candidato a la presidencia, sino en el momento en que pierde la presidencia de la república. Vemos cómo en diferentes estados, en Estados Unidos, la gente espontáneamente colocaba el nombre de Donald Trump en las puertas de sus casas. Por ejemplo, siendo Pensilvania un estado indeciso, un estado clave para ganar la presidencia, yo recuerdo que recorriendo algunos condados de Pensilvania era común, era muy común, es muy común ver casas pintadas enteras con el letrero de Donald Trump. Eso, señores, ni siquiera en los tiempos de los presidentes más populares que ha tenido Estados Unidos, como Kennedy, como el propio Bill Clinton, el propio Obama, eso se daba de forma espontánea. Que la gente decidiera pintar sus casas y poner el nombre de Donald Trump, incluso mucha gente ponía el símbolo del dedo, lo pintaban con la bandera de Estados Unidos, el nombre de Donald Trump y el dedo, significando que eran unos fans, así es rimos, de Donald Trump. No, es decir, Donald Trump se convirtió en una figura de culto en los Estados Unidos. Todo ese simbolismo era muy difícil de torcer bajo una campaña mediática. La gente sencillamente iba a votar por Donald Trump. Donald Trump conquistó el voto latino, paradójicamente con un discurso anti-inmigración, conquistó el voto latino. Conquistó el voto latino porque Donald Trump supo manejar bien el discurso conservador, que es un discurso conservador de los valores tradicionales de la familia y todo eso, donde el latino es uno de las comunidades de las regiones más conservadoras en ese sentido, en el sentido de los valores familiares, en el sentido de los valores tradicionales religiosos. Donald Trump explotó eso porque también el estadounidense cuaquero puritano es un conservador. El caso que hasta ahora nadie puede explicar es, porque ya vimos, ¿no? Podemos ubicar una justificación de por qué Donald Trump contó con tanto voto latino. Pero el otro caso que realmente mucha gente se pregunta, ¿qué justificación, qué justificó que gran parte del voto afroamericano también le diera esa confianza a Donald Trump? Cuando sabemos que desde que Donald Trump fue candidato en su primera campaña a la presidencia, los medios de comunicación lo han tratado de vender como el hombre blanco racista. Y en esta oportunidad vemos cómo contó con el gran apoyo de los afroamericanos. Esa parte todavía queda sin explicar, porque son los afroamericanos los grandes beneficiarios de las políticas subsidiarias de los demócratas, políticas que han sido muy duramente criticadas por Donald Trump precisamente. Entonces, ahí sí hay algo que mucha gente no logra explicar. ¿Por qué la comunidad afroamericana no precisamente es una comunidad conservadora? Es una comunidad que va mucho más allá con los ideales progresistas de los demócratas, aparte sumándole eso de que son beneficiarios directos de las políticas de subsidio en los Estados Unidos. Hay mucho miedo por gente que se ha creído el cuento que se le ha creado a través de los medios de comunicación de Donald Trump, de que va a empezar una oleada de deportación masiva en los Estados Unidos, de que va a empezar una ola de discriminación con las minorías. Y hay que recordar, señores, que ya Donald Trump fue presidente. Y nada de eso pasó. También hay que recordar que el discurso de Donald Trump en el 2016 para llegar a la presidencia fue mucho más fuerte que el discurso que mantuvo ahora. Al final, Donald Trump, ¿qué pasó? Por ejemplo, si vemos los niveles de visado, por ejemplo, aquí en nuestro país, en el gobierno de Donald Trump fue que más visas se le dieron a los dominicanos. Para que vayan viendo, ¿no? Lo que sí se espera es un acercamiento en diálogo en la situación de Medio Oriente, porque ya con Donald Trump, pues Israel va a tener que pensar mejor las cosas y los diálogos con Rusia y con Norcorea, pues pudieran restablecerse, ya que fue Donald Trump el presidente que se estrechó la mano con el líder de Norcorea. Algo también sin precedente en la política internacional estadounidense. Vamos a ver entonces cuál es la explicación que dan los expertos, esos expertos que CNN pues invitó día tras día durante estos cuatro meses para indicar de que todo estaba servido para que Kamala Harris pues tuviera una victoria frente a Donald Trump. Vamos a ver cómo ellos explican este fenómeno. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte.